Estamos en un retén policiaco en donde dejan pasar a la gente que viene de blanco, ellos sí pueden pasar, las demás personas no las dejan pasar, allá van aquellos señores que acaban de dejarlos pasar, a todos los demás los van rechazando, entonces esto pues es un absurdo, pero a pesar es una violación a los derechos, porque tendríamos que tener libertad de tránsito, miren que ahorita ya la de la cámara cambia, miren. Unos sí o unos no, no entendemos qué está pasando en la Ciudad de México, es lo que está pasando, no lo sabemos, ahora sí la cámara funciona. Vamos a intentar pasar. Una identificación de prensa. Aquí está para que vean, otra vez es otra violación de derechos, están pidiendo acreditaciones de algo, estos señores no son nadie, fíjense nada más, es dirección de seguridad, ahí está para que vean, ellos están ejerciendo una actividad inexistente, esto es una violación a la constitución por completo. Hasta para revisar todo, ellos tendrían que tener una orden y no la tienen, esto es un asunto que se ha sistematizado en el país. Por qué quiere mi identificación, perdón, aquí tengo muchas, pero ¿cuál quiere y por qué? Adelante, pásale. Ah, bueno, nos había pedido una identificación. ¿Por qué cambia? ¿Perdón? Quiere una acreditación, ya nos la pidió, ¿por qué cambia? Sí, para que pueda pasar, porque hay mucha gente que trabaja en las oficinas de aquí y tiene que pasar así. Bajo qué ley y reglamento está ahí, bajo qué ley y reglamento está ahí, bajo qué ley y reglamento está ahí, bajo qué ley y reglamento impide el paso. Pues este es un acto, este es un acto de prepotencia soberana gubernamental, ellos amedrentan a la población para no dejar pasar a quienes no les guste, desde aquí a ellos no hay discriminación y ellos tienen un sueldito que es por nuestros impuestos, ellos viven de nuestros impuestos y ellos van contra el pueblo. Es así para que vean cómo es el asunto. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo les va a los que están del frente de la familia. Y aquí no se solicita identificación, ninguna acreditación, él no es de blanco, entonces él tiene que, se le hacen preguntas. Es una discriminación, es una discriminación completa. Este es el gobierno de Miguel Ángel Mancera. La cámara tiene su efectito, estimados, tiene su efectito. Vamos a pasar, vamos a pasar, por favor. Entonces bueno pues, ahí es como para que vean cómo esto es el asunto, lo que está pasando en la ciudad. Hay un sector que tiene un beneficio de las instituciones, del aparato poder, que tiene los medios de comunicación cooptados. Y cuando ellos tratan de que nosotros nos callemos y no estemos, que somos los medios alternativos, las izquierdas, todas las minorías y demás, entonces echan el aparato a amedrentar a la población. Entonces vamos a acercarnos ahora hacia el lado de la otra marcha, a la de los de odio. Gracias.